Música Ami loko uva nika ukati, kambiwa nongiva kut Ami loko uva nika liramzi ya ikulu kambiwa nongiva kut Ami loko uva chevela mofa, kambiwa nongiva kut Ami loko uva rekela inju ya ikulu kambiwa nongiva kut Ami loko uva nika uva kut Ami loko uva nika uva kut ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!